Si un músico en Cuba ha sentado cátedra entre los grandes creadores del género popular bailaulo, ese sin lugar a dudas es César Pupi Pedroso, el ya legendario pianista, compositor y cofundador junto a Juan Formel de la agrupación cubana Los Bambam, y quien desde hace ya varios años dirige su propio proyecto musical Pupi y los que son, son. Decir Bambam es decir Pupi, porque su impronta ha quedado para la historia musical cubana en temas tan populares como azúcar, después que te casaste, el bate de aluminio, esto está bueno, se quema el instrumento, tranquilo mota o seis semanas, por solo mencionar algunos. Pero si esa fue una etapa importante en la carrera musical de César, Pupi Pedroso no menos lo es su trabajo como creador, director y arreglista de su propia banda. Pupi y los que son, son, debutaron el 4 de octubre de 2001 con un estilo bien definido y un repertorio dirigido a la temática amorosa y en especial a la mujer, como también a la temática de contenido social donde describe personajes típicos del paisaje cotidiano cubano. Los cubanos y amantes de la buena música y auténtica música cubana, tenemos la oportunidad de tener un encuentro con este grande y su orquesta. Un evento que no nos podemos perder, porque acompañar a Pupi y los que son, son, de seguro nos hará volver a sentir Cuba en la piel y en el corazón. El próximo domingo 15 de mayo, en la discoteca La Cantera, calle Gibraltar, 28 metro, casa del reloj, en la cubierta de Leganés, será el encuentro. Te esperamos. Europa Eventos, que trae a Pupi y los que son, son. Domingo 15 de mayo, pura salsa, pura Cuba. Reserva de entrada al 695 079 565. 695 079 560. Pupi y los que son, son. Les habla Pupi, director de los que son, son. Los estamos invitando a nuestra próxima gira del 13 de mayo al 19 de junio, por Europa. Vamos a estar promocionando nuestro disco de percusión. No se lo pierdan. Les habla Pupi desde Cuba. Pupi. 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 Gracias.